Que sea un lugar más bonito, que la gente se identifique y que se sienta orgulloso de vivir en Buenos Aires, eso es lo que pretenden en la municipalidad de este cantón. Por esa razón es que llevan a cabo una serie de trabajos en el centro de Buenos Aires. Uno de los trabajos más importantes es el embellecimiento del Parque Central. Por esa razón se iniciaron con los trabajos. En primer lugar se hizo la corta de las 52 palmeras. La razón, porque estas palmeras tienen muchos años y podrían provocar algún accidente o golpear a alguna persona debido a la antigüedad que tienen. Para ello se tuvo el apoyo el Instituto Costaricense de Electricidad y la empresa privada como Pindeco. Una vez terminado este trabajo se inicia con la reconstrucción del parque. La intención es cambiar las bancas y hacer nuevamente las aceras que cumplan también con la ley 7600. Asimismo se hace un proyecto de reforestación en colaboración con estudiantes. Desde que llegamos la intención de la administración, tanto de los regidores como de la alcaldía, ha sido hacer algún tipo de remodelación en ese parque de Buenos Aires. Para hacer cualquier trabajo era necesaria la demolición de las palmas. Yo sé que hay un sentimiento de cariño, que hay un sentimiento de esas palmeras que son icónicas en el centro de Buenos Aires. Pero bueno, tuvo que llegar el momento en que esas palmeras fueran descartadas del parque. ¿Qué se va a hacer una vez que se va a hacer? Tenemos muy pocos recursos, la municipalidad tiene muy pocos recursos, pero sí pensamos reconstruir todos los pasillos y adaptarlos a la ley 7600 y cambiar las bancas. Y también tenemos ya un plan de reforestación. Ya estamos haciendo los hoyos para la siembra y vamos a incluir la escuela de Pindeco con los estudiantes para hacer un proyecto de reforestación junto con los ingenieros de la municipalidad. La inversión que se espera hacer ronda entre los 40 y 50 millones de colones. La inversión en cuanto a la corta de las palmas fue dada por la empresa Pindeco y por el ICE. A quienes quiero agradecerles públicamente, el ICE y Pindeco han estado trabajando fuertemente. La inversión de nosotros ha sido más que todo en combustible en cuanto a la corta de las palmeras y recolección de las palmeras. Y luego vamos a invertir un proyecto aproximadamente de unos 40 a 50 millones para lo que es la construcción de aceras y cambiar las bancas. Esperan que el parque quede listo y embellecido para fin de año. Esperaría que eso esté listo para fin de año. Yo sé que hay muchas expectativas de la población y que quizás quieran que hagamos cosas mejores, pero es lo que en este momento la municipalidad, el recurso que la municipalidad tiene y creo que es una buena inversión en el centro, en el parque que es el corazón del pueblo. Y le sumamos que adicional están asfaltando los cuadrantes. Adicional estamos asfaltando los cuadrantes y también vamos a poner el tan esperado parador fotográfico. Como lo indica la alcaldesa, también otros proyectos se vienen a sumar para embellecer el centro del cantón. La construcción de un paradero fotográfico dieron inicio con las obras de mejoramiento vial donde se estarán interviniendo 10 tramos en diferentes barrios del Distrito Primero y se demolieron las antiguas instalaciones donde funcionaban la fuerza pública y la Cruz Roja que se encontraban muy deterioradas. Gracias. 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 Gracias.